Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gina Viso y les doy la más cordial bienvenida a su programa semanal Tu Opinión Importa. Quiero agradecer en primer lugar a todos ustedes por la sintonía de todos los fines de semana. Muy agradecida sobre todo también por los mensajes que me hacen llegar mediante Central TV. Muchas gracias, mensajes halagadores, mensajes que motivan a mi persona a seguir trabajando, a seguir llegando a ustedes con las noticias, con las noticias semanales para ponerlos al día de todo lo que ocurre. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Vamos a empezar este programa porque hay preocupación, hay alerta, pero más que todo para los pobladores, no tanto para las autoridades porque es un tema, el tema del dengue, es un tema que no es de ahora, es un tema que en nuestra selva peruana siempre la hemos tenido presente, ahora más aquí con el calor y todo ello, pero ya los casos están desbordándose, ya las postas no se dan abastos, se están implementando camas en los hospitales y Villamaría del Triunfo es el nuevo epicentro del dengue y por qué ustedes creen que este distrito es uno de los más grandes y también uno de los más, por decirlo económicamente, estamos hablando de que es gente que no tiene el poder adquisitivo de medicinas, medicamentos, agua sobre todo, porque el factor aquí es el agua, el agua en posada. Estas personas, sobre todo este asentamiento humano José Galvez, donde los contagios, las cifras son bastante alarmantes, ¿no? En este asentamiento que les digo en edición José Galvez, el agua en cisterna llega una vez por semana, señores, una vez por semana. Entonces sí o sí estas personas, esta gente que vive ahí, tienen que juntar el agua, sí o sí, tienen que tener tanques, tachos, baldes, reservorios de agua y obviamente con el calor que existe y ya sabemos que este dengue, este zancudo, estos huevecillos, en tres días ya están reproduciéndose, o sea es bastante rápido. Imagínense ustedes que el agua llega cada una semana, cada siete días, entonces es una manera que cómo la puedes revertir, ¿no? ¿Dónde está a lo que voy? ¿Dónde está el Ministerio de Salud? Porque la verdad es que poco o nada se está viendo en cuanto a esfuerzos. La situación se está desbordando, se está avanzando y esto nos hace recordar a la pandemia del COVID, ¿no? Que nos tiene bien, bien traumados a varios, ¿no? Entonces estamos hablando de 117 fallecidos a nivel nacional. Estamos hablando de más de 20.000 contagios hasta el momento, que es una cifra bastante, bastante elevada, ¿no? Estamos hablando ya de una epidemia, la epidemia del dengue, pero como les digo, pocos esfuerzos se ven, medidas de prevención. Bueno, ministro, ministra de salud, no sé, no la conozco, ni siquiera porque existe este problema del dengue, este personaje se haga conocido, ¿no? O sobresalga por el trabajo, por las gestiones que tenga que estar haciendo, porque tendría que estar haciendo esfuerzos sobre humanos para tratar de sobrellevar esta situación, que es bastante grave, sobre todo en los niños. Imagínense ustedes todos estos síntomas que el dengue nos deja. Dolor de huesos, sangrado por la nariz, diarrea, escalofríos, que son bastante fuertes. Imagínense estos síntomas en una persona, en una persona adulta, en un adulto mayor. No lo va a soportar. Imagínense ustedes estos síntomas en un bebé, en un recién nacido, o en un niño de menos de tres años. Qué complicado, ¿no? Qué complicado para una persona con diabetes, una persona con una enfermedad ya existente, sea cual fuere, con tratamiento, y que encima tenga que cargar con estos síntomas, no lo va a soportar, no lo va a aguantar, y es una muerte bastante perversa, por decirlo así, ¿no? Entonces, mucho cuidado, no hay que bajar la guardia. Aquí en nuestra zona, la zona este, se han visto muchos casos. Santa Eularia, Ricardo Palma, Chaclacayo, donde existe mucha agua en posada. Como les dije, en tres días, ya los huevecillos, las larvas, ya están reproduciéndose. Por eso les digo, es bastante rápido. Las lluvias, y las lluvias nos dejan acumulación de aguas. Aguas que a veces ni siquiera nos percatamos que se han empozado, como en nuestros techos. A veces hay recipientes vacíos que dejamos en las partes de arriba, en los techos, como les digo, que no los vemos, o basta con las tejas. El huequito que deja cada teja también sirve como un pequeño reservorio de agua donde también puedan proliferar estas larvas. Entonces, la situación es bastante no complicada, porque muchas personas no subimos a nuestros techos a vigilar, a revisar. Otros viven con el día a día, muy apurados, que ni siquiera ven que en un depósito, hasta en un vasito, en adornitos, en los floreros. Entonces, es como que esta epidemia, por eso está ganándole, ganándole realmente a lo que es los contagios y las muertes. Así que mucho ojo con esto, señores. No baje la guardia, no la baje, porque nosotros continuamente en esta zona tenemos lluvias. Todavía pueden haber lluvias, lugares donde no hay agua y usted tiene que juntar en reservorios. Entonces, hay que tenerlo tapado, completamente hermético. Tomar las medidas extremas, señores, porque de por medio está nada más y nada menos que la vida. La vida humana. Así que, dejando este tema de lado del dengue, que es bastante preocupante, ojalá, de la misma manera como los pobladores se preocupan, la gente se preocuparan las autoridades. Vamos a cambiar el tema, saliendo de ello, porque un grupo de parlamentarios han presentado un proyecto de ley que impediría a los periodistas y a familiares de los periodistas a ser contratados por el Estado. Miren, parece una cosa de locos, una locura, claramente una venganza. Es claramente un acto de venganza, no hay otra forma. Un factor bastante discriminatorio, poniendo restricciones, amedrentando a la prensa, amedrentando el ejercicio de la profesión, del periodismo. Y imagínense, ¿quién es este grupito de seis parlamentarios, congresistas? Nada más y nada menos que los famosos niños de Acción Popular. Que valga la aclaración, yo no entiendo por qué su partido no los votó, no los desaforó a estos parásitos. Estos niños que han sido y siguen siendo investigados, obviamente, ¿quién destapó estas investigaciones? ¿Quién los puso ahí en la palestra? La prensa, la prensa, el periodismo de investigación. Entonces, obviamente, en venganza, ¿no? Porque ellos no quieren que se les toque, ellos son intocables, ¿no? No se les puede investigar, tenemos que estar calladitos y aceptar todas sus envergüenzadas. Y pese a eso, ahora quieren hacer este proyecto de ley que perjudica totalmente. Es un acto, realmente una bajeza, una vileza. Imagínense ustedes estar poniendo ellos en agenda una especie de venganza con la prensa cuando lo que deberían poner en agenda, en trabajo, lo que deberían gestionar y estar haciendo proyectos de ley, en salvaguardar o en cuidar, en proteger al ciudadano, al poblador, al peruano. No en ponerle restricciones a nadie. Entonces, esto claramente es un atentado a la libertad de expresión, claramente. Recordemos también que es el periodismo, ¿no? Que es el periodismo de investigación, como les decía, que viene destapando casos, ¿no? Los casos en temas de corrupción. Entonces, obviamente a ellos no les conviene. No les conviene esto, ellos vienen una y otra vez queriendo atentar siempre con el periodismo, queriendo ponerles mordazas, que no los investiguen, que pasando tantos meses ya no se puede. Entonces, queriendo poner muros, vallas, para ellos siempre estar blindaditos. Una sinvergüenzada, que esperemos, esperemos no trascienda, no tendría por qué trascender, tendría que ser archivado, pero que sinvergüenzada realmente de este grupo de seis parlamentarios, como les dije, de acción popular. ¿Qué vergüenza, no? Liderado por José Flores Ancachi. Este señor, José Flores Ancachi, debería estar trabajando para lo que está ahí sentado en un sillón, calentando un asiento, en vez de estar con temas de venganza y vilezas y ridiculeces, ¿no? Este señor es el que ha presentado este controvertido proyecto de ley que busca restringir a conductores, productores y directores de medios de comunicación, así como a sus familiares, que nada tienen que ver los familiares de firmar contratos con el Estado. O sea, cualquier periodista o familiar de periodista no puede trabajar para el Estado. O sea, qué absurdo, qué ridículo, por Dios. En serio, que qué ridículo, qué manera de amedrentar, amedrentamiento, qué tipo de congresistas tenemos realmente que se meten con la prensa, no quieren que la prensa los investigue, quieren meter miedo, ¿no? Quieren, de una u otra forma, salirse con la suya. Un atentado, como les dije, un atentado contra la libertad de prensa y el libre ejercicio del periodismo, de la profesión, totalmente anticonstitucional. Ya bastantes analistas lo han visto, esto es discriminatorio, hay claramente una voluntad de venganza y amedrentamiento, como les dije, ¿no? No justifican tampoco esta noción, este pedido, este proyecto de ley, no lo justifican. Porque bueno fuera justificar y decir, bueno, no queremos que los periodistas ni sus familiares trabajen en el Estado porque se inimiscuyen, porque son chismosos, porque van a averiguar todo lo del aparato estatal, porque van a sacar nuestras cochinaditas, entonces van a tener como un investigador dentro de nuestro trabajo, del Estado, pero ¿qué pueden argumentar? ¿Por qué podrían, tendrían que poner aquí esta restricción? ¿Cómo lo argumentan? No hay argumento, pues entonces es una payasada, pero vamos al hecho de atreverse, ¿no? Atreverse a hacerlo, atreverse a proponerlo. Y usted, señora, señor que esté ahí en casa, tiene también que involucrarse en estos temas porque no es por el hecho de que ¡Ah, yo no soy periodista ni tengo un familiar periodista ni nada, así que a mí qué me importa! No, señores. El periodismo de investigación es el que viene haciendo todos estos destapos, que los roles, que los jueces, que los fiscales, gracias a ellos conocemos muchos de estos actos de corrupción, así que hay que seguir dejando trabajar a la prensa, a la prensa de investigación, al periodismo, el verdadero periodismo, que gracias a ello se puede denunciar, gracias a ello conocemos estos flagrantes actos de corrupción. Terrible, terrible. Esperemos, ¿no? Que... Y miren esto, ¿ah? Lo más gracioso. Uno de estos niños de AP, el señor Elvis Vergara, aseguró haber firmado este proyecto de ley, pero no lo revisó. Él por apoyar a su bancada, o sea, mejor dicho, no lo revisó, no lo leyó, no sabía de qué se trataba, pero lo firmó. Entonces el periodista le pregunta y dijo, no, la verdad es que ni siquiera lo he revisado. Yo, a menudo, todavía esas fueron sus palabras, argumentando que a menudo firma proyectos para respaldar a sus colegas, sin un examen detallado, solo por apoyar a su bancada. Este es el tipo de congresistas que tenemos, que ni siquiera se dan el trabajo, porque paran muy ocupados, seguramente, haciendo muchos proyectos importantes de ley para la población, o salvaguardándonos, ¿no? Como está tan ocupado, no lo leyó y confió en su bancada, y papá, papá, lo firmó, solamente porque somos los niños de Acción Popular, y entre nosotros nos colguimos, y entre nosotros nos respaldamos, y entre nosotros nos tapamos toda la cochinada. Entonces este señor, conchudo, bien conchudo, ¿no? O se le salió, o no lo sé, o no piensan, no hay materia gris, no hay techo, no hay nada, aquí está vacío. Entonces, obviamente, dijo que firmó por firmó. Firmó, firmó por firmar, disculpen. Una locura, ¿no? Una locura porque se hacen proyectos de ley y otros lo aprueban o lo firman, sin ni siquiera saber que están haciendo un grave atentado a la prensa y a la libre libertad de expresión. Terrible, terrible. Terrible, esperemos que... Es una burla, realmente. Una burla es como para reírse, que quede en la historia de estos congresistas llamados los niños, que van a quedar en la historia como la peor sinvergüenzada. Qué vergüenza para ese partido, realmente. Qué vergüenza. Muy bien, hasta el cierre de este programa, que fue el día viernes, la señora presidenta, Dina Boluarte, el caso Rolex, se acercó a fiscalía, por fin, señores, por fin, tan ocupada también la señora, ¿no? A declarar ante fiscalía. Recordemos que ella ya había sido llamada en dos ocasiones, pero su recargada agenda, que fue lo que dijo, no la pudo acercarse a declarar, no pudo ponerse a disposición del poder judicial, como así lo pedían, ¿no? Es que aquí sí hay una cosa bastante fastidiosa, ¿no? Siendo ella la presidenta, y si nada debes, nada temes, todo está bien, todo es limpio, todo es claro, todo es transparente, yo me acerco inmediatamente, si la fiscalía, la policía, la autoridad, me pide declarar, me pide mi... Yo, obviamente, me pongo a disposición y totalmente a colaborar con todo, pero si tengo, pues, ahí, ¿no?, algo que ocultar, entonces la hago larga, pues, ¿no?, tengo cosas que hacer, mi agenda recargada, pero estamos hablando de la autoridad, sea o no ella presidenta, debería darle ejemplo, ¿no?, y debió ponerse a disposición inmediatamente y colaborar con todo lo que se le pida, pero no, la vino haciendo larga, como si el Poder Judicial, como si la fiscalía no tuviera otros casos que resolver, entonces no colabora, no apoya, al contrario, está obstaculizando la investigación que ya debería estar avanzándose, lo que nos da a pensar es que no tiene una coartada, no tiene un argumento en cuanto a los Rolex, al famoso caso de los relojes, estos caros, finos, que si se los regalaron, si los compró, dónde está la boleta, el dinero que está gastando, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué acontece, porque como les digo, hasta el cierre de este programa, que es el día viernes, ella se había acercado, como toda una virreina, cerró calles del centro de Lima solamente para que la señora Dina Boluarte pase por fin a declarar ante la fiscalía. Muy bien, ahora quiero mostrarles, cambiando de tema también, quiero mostrarles un video donde explica un claro abuso, y miren ustedes, para eso deberían estar los padres de la patria, para esto deberían estar los congresistas, no para estar haciendo leyes mordazas, no para estar amedrentando a los periodistas, no para estar tapándose sus cochinadas, sino para defender causas justas, que para eso han sido elegidos. Vamos a ver este video donde explica todo el abuso en una de las comunidades de Ayacucho, Lucuma, si no me equivoco. Vamos a verlo y comentamos. En la remota comunidad de Lucanas, ubicada en Ayacucho, Perú, comuneros peruanos llevan a cabo la ardua tarea de trasquilar la apreciada lana de vicuña, que luego es utilizada por la lojosa marca italiana Loro Piana, parte del conglomerado multifuncional francés LVMH, que incluyen marcas como Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Marc Jacobs, Givenchy, entre otros, quienes ganan hasta 9.000 dólares por una sola chompa de vicuña. Desde los años 90, Loro Piana ha adquirido tierras enlucanas y ha obtenido derechos exclusivos sobre la producción de la fibra de vicuña en Perú. La marca italiana controla aproximadamente 2.000 hectáreas de terreno en la región, donde se lleva a cabo la extracción de la lana de vicuña, por la que los comuneros peruanos apenas reciben una compensación mínima o, en muchos casos, ninguna. La concesión de estas tierras a la Oropiana fue otorgada durante los años 90 en el gobierno del presidente Alberto Fujimori. Esta concesión otorgó a la Oropiana el derecho exclusivo de producción y comercialización de la fibra de vicuña en la región de Lucanas. Desde entonces, la marca ha mantenido un control estricto sobre la producción de la lana de vicuña en la zona. La situación en Lucanas resalta una desigualdad preocupante entre la demanda y los precios altos de los productos de vicuña de la Oropiana y la realidad de las comunidades proveedoras en el Perú. A medida que la marca de lujo continúa cosechando enormes ganancias, los comuneros peruanos siguen enfrentando condiciones desfavorables y una falta de beneficios económicos significativos por su trabajo en la industria de la vicuña. ¿Qué opinas? Ahí estuvimos viendo bien detalladito, bien declarado, pero como les decía, aquí no vemos congresistas, ha tenido que ser un elegido allá en Estados Unidos que está... Claro que luchar contra un monstruo como esta empresa que acabamos de ver puede parecer una locura, pero de todas maneras tienen que tener alguna representación nuestras comunidades. No puede ser que las grandes empresas minimice o explote a nuestros campesinos, no sea valorado su pago con un jornal justo, ¿no? Una situación realmente insostenible que cada vez va a ir empeorando definitivamente. Ellos ya no pueden obviamente competir con esta gran empresa que es un monstruo, ellos ya no pueden criar vicuñas porque ellos ya han abarcado pues hectáreas de hectáreas con estos animalitos, tienen toda la capacidad, toda la maquinaria, toda la técnica que los campesinos no la tienen. ¿Por qué? Porque nunca el Estado se preocupó en apoyarlos, nunca se preocupó en darles la maquinaria, en capacitarlos para que ellos también puedan mejorar, para que ellos no sean ahorita explotados por una empresa extranjera. Robert García es el congresista representante en Estados Unidos o bueno, de la Cámara de Representantes. Este señor está tratando de ayudar, como les dije, es un tema bastante complicado, ¿no? Esta explotación por parte de esta empresa loropeana. Esta empresa loropeana muy conocida a nivel mundial por la fabricación de prendas de vestir con el pelo de la vicuña, la lana de la vicuña, que es carísimo a nivel mundial y esta marca loropeana es súper cara. Sus precios en dólares de sus prendas es una empresa realmente alucinantemente en el mundo de la moda, millonaria empresa, como les digo, y los campesinos obviamente no pueden competir con este monstruo, ¿no? Que como les digo, ha comprado varias hectáreas, ya los pobladores ya no pueden, lo único que les queda es trabajar en esta empresa esquilando, ¿no? Pero totalmente explotación porque deberían pagar después a estas comunidades lo que es. Ahí hemos visto la cantidad de dinero que les pagan y no ni siquiera por personas, sino por comunidad. O sea, explotación al máximo, ¿no? A la mil potencia. Como les dije, el producto final de este, de esta esquilada, de las vicuñas, es carísimo, es carísimo. O sea, ¿qué les cuesta o quién hace cumplir de que a estos señores, estos campesinos que trabajan, que llevan el trabajo más arduo, el trabajo más duro, se les pague lo justo? ¿Quién vela por ellos? ¿Quién los defiende? Están solos, no hay nadie. Cuando este es, debería, debería ser el trabajo de estos señores congresistas, pero no, no, ya esto, ya debería, ¿no? Esto en Lucanas, Ayacucho, como les dije, ¿no? Esto es muestra, muestra clara, que no le interesa al Estado en lo absoluto, mejorar las capacidades productivas y sacarlas del subdesarrollo y la pobreza a estas comunidades, porque, y esto es una, una muestra, esto es un botón, de lo que ocurre en muchos lugares alejados de nuestro Perú, sobre todo en la sierra, lugares donde se produce o podría producirse de mayor manera que genere para los campesinos las ganancias, no que las ganancias se las lleve la empresa extranjera y que nuestras comunidades y nuestros campesinos sean explotados. No debería ser así, pero ¿quién vela por ello? Nadie. Al contrario, el congresista que está ahí sentado arregla con estas empresas para mantenerlo todo calladito, para que no se informe, para que nadie sepa y si la prensa se mete, ah no, los callamos, los amedrentamos, ¿no? Mordaza. Así es como está funcionando todo este sistema. Injusto, injusto realmente, ¿no? Preocupa mucho, preocupa mucho porque la calidad de vida de estos campesinos es sumamente de pobreza, ¿no? De carencias y encima la explotación, el trabajo que es bastante fuerte y que no sea bien renumerado, ¿no? Bien pagado, mejor dicho. Injusticias, pero ahí está, pues, ahí no tenemos a los, a los grandes, señores, ¿de dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los mochazuelitos? Ellos nada más están ahí para quererse entornillar, para chorear de todos lados. Una sinvergüenzada terrible, ¿no? Uno de los peores congresos que hay y ni siquiera vergüenza les da. Nuevamente vamos a cambiar el tono de la información porque esta semana llamó muchísimo la atención y todos los canales de televisión, todos los, todos los periodistas han tocado este tema, ¿no? Ha sido realmente muy tratado, muy comentado, muy criticado. El caso, el caso de esta señorita de 23 años, Flor Kispe, más conocida como la muñequita Millie, 23 años, folclórica, todo un futuro por delante. Pero ¿a qué voy? Porque ya bastante se ha tocado este tema, ya bastante se ha hablado. Yo a lo que voy es dónde está la fiscalización del distrito donde quedan estas clínicas. Han proliferado cualquier cantidad de clínicas clandestinas, clínicas que funcionan hasta en un segundo pisito, que claramente si yo soy un paciente que quiero o estoy buscando un tratamiento estético, entro y veo que no tienen, que funcionan en un segundo piso, en un cuartito, obviamente no me voy a tratar ahí. También pasa por la responsabilidad de cada uno de nosotros. Estás poniendo en riesgo tu vida, ¿no? Entonces no vas a ir, pues tienes que ir y ver que realmente tengan todo lo necesario por si te da un paro, un pasmo, no sé cómo le llaman, pero todo lo que tenga que ver para una emergencia, ante una posible emergencia, por más que uno se haga sus exámenes de rigor, sus exámenes previos a una operación, toda operación trae algún riesgo, la anestesia, a veces les choca, a veces el médico se pasa de horas o a veces se operan y la cantidad de grasa que sacan en estas liposucciones es demasiada, entonces pasan muchas horas y el cuerpo no lo resiste, entonces tienen que buscar también, por eso digo, los familiares, la misma paciente, buscar con detenimiento, buscar con determinación, tomarse el tiempo de buscar que sea un médico que no tenga tantas denuncias como este doctor, el doctor Fong, tenía ya denuncias y de gente conocida como la actriz Maricelo Efeo, como una Miss, ya cargaba con un historial de quejas, entonces yo no me voy a operar con un señor que tiene ya cuestionamientos, ahí hay irresponsabilidad de la misma paciente, ahora por el lado del doctor, la clara negligencia que ha habido, porque aquí ha habido negligencia, no solamente a la hora de la operación, porque según necropsia ha habido obstrucción, ha habido daño al intestino, la rapidez a veces que estos médicos con los que quieren operar para rápidamente irse y atender a otro paciente y entran de operación en operación como carniceros, hace que lo hagan tan rápido, que no se tomen la paciencia, la metodología que debería llevar una operación, el cuidado que debería llevar y lo hacen tan rápido que con la cánula, con la que muelen la grasa, ha dañado ese intestino. Ahora, esta muchacha se quejaba de dolor los días siguientes, también hubo negligencia porque ha tenido que tener un seguimiento de su propio médico y si el médico se fue de vacaciones porque era Semana Santa, pues debió dejar encargado a un médico, en todo caso, ella no ha estado sola, han tenido que haber enfermeras y estas enfermeras también deberían estar capacitadas para darse cuenta de que esos dolores ya no iban por la operación, por la abdominoplastía, sino que ya era raro y tenían que haber avisado. Ahí, negligencia por todos lados, negligencia del médico, una total indiferencia, porque el médico la operó y se mandó a mudar, era fin de semana largo, era Semana Santa, probablemente él se fue de paseo y se olvidó de la paciente, no, que se aguante. Ustedes se imaginan el dolor de ese intestino perforado, sobre todo la contaminación de ese, es como una peritonitis reventada, ¿no? Y es una muerte que en cuestión de horas, lo han dicho los médicos, 8 a 24 horas, la persona ya está totalmente contaminada con una infección generalizada que por más de que los médicos acudan es muy difícil salvar. Esta señorita o esta señora de 23 años estuvo 5 días padeciendo, padeciendo con toda esa infección generalizada, con los dolores que acarrea esta infección terrible, realmente terrible, ojalá se haga justicia y no pase, no pase así nada más, porque aquí estamos acostumbrados a ver de que estas negligencias, estas cosas ocurran y no pasó nada, ¿no? No pasa de pueden que lo saquen del colegio médico este doctor Fong, bien, hay que buscar los mejores, hay que investigar, ahora las redes sociales, el internet nos lo muestra todo, si están en un colegio médico, si tienen denuncias, si tienen quejas y ese es trabajo ya de nosotros, responsabilidad, como les digo, es nuestra vida, es nuestro acuerdo, han habido otros casos donde las operaciones como la de Maricelo Efeo han sido mal hechas, así que hay que cuidarse, ahora por otro lado he escuchado muchísimas personas y esto sí, le pongo cero cero, bastante fastidioso, decir, ay, pero que no se quería como era, hay que quererse, no, aquí tenemos el libre albedrío, señores, si usted se quiere operar, opere, si no le gusta esto y quiere cambiarlo y tiene la posibilidad, cámbielo, aquí somos libres de hacer lo que queramos, no es que por este, porque no nos queremos como no, no nos aceptamos como somos, tiene que venir un carnicero y hacer lo que quiera con nosotros, no, tenemos la libre libertad de escoger y de querer cambiar, si no nos gusta algo de nuestro cuerpo, somos dueñas y dueños de nosotros mismos como para tomar decisiones así, así que, eso de que hay que aceptarnos como queremos, hay que dejarnos a los, a estos, este, personajes de sectas, de religiones, etcétera. Bien, vamos a irnos a, a Chosica, nos vamos a Chosica porque este tema de verdad llama bastante la atención, ¿no? El regidor Carlos Vargas en una sesión de consejo hizo una grave denuncia sobre el personal de limpieza pública que tienen que traer sus propias escobas o comprarlas con su propio dinero. Vamos a ver así rapidito lo que dijo porque es un video cortísimo. Son por casi todas las chicas o las señoras que limpian por las calles. Todas tienen la escoba de su casa o han comprado personalmente la escoba. Yo creo que los gerentes deberían hacer su chanchita y comprar las escobas porque no es justo que una persona que haga mil 400 esté gastando su plata y durante dos meses no recibieron ni bolsas para recoger Ahí está Carlos Vargas el regidor que a manera de mofa de sarcasmo dijo vamos a hacer una chanchita o los funcionarios tendrían que hacer una chanchita para comprar las escobas pero fuera de bromas fuera de la queja del señor regidor lo cual le pongo un check de muy buena porque para eso están los regidores yo no entiendo yo no entiendo cómo es posible gestión Vargas y asociados gestión Vargas no puedas ver el tema de tan ridículo parece tan ridículo pero estas personas que trabajan en limpieza pública y siempre lo digo no trabajan porque ay me encanta trabajar en limpieza me encanta barrer me encanta recoger desechos no trabajan porque necesitan trabajan porque hay una obligación trabajan porque atrás de ellos tienen familia que mantener porque necesitan el dinero y no se les da a ellos ni siquiera las comodidades que deberían tener deberían tener uniformes y no deberían tener un uniforme ellos deberían tener cambios porque están trabajando con desechos entonces rápidamente hay ahí hay contagios están trabajando con virus ellos están expuestos a contagios expuestos a la basura ¿no? están trabajando entonces por más que se lave ese uniforme ese plástico que tengan encima hay que cambiarlo constantemente entonces si no cambian ni siquiera de escobas ¿qué van a cambiar pues de uniformes? deben tener sus botas plásticas cubrirse bien estar bien protegidos que inhumano realmente yo lo veo bastante inhumano porque un alcalde o bueno si el alcalde está muy ocupado en cosas más importantes lo cual no lo creo porque uno tiene que darse abasto para todo es gente que está colaborando con tu gestión es gente que está trabajando por la ciudadanía por la población hay que darles a ellos no solamente la importancia sino las comodidades ¿cómo no les vas a comprar sus escobas? escobas que vienen barriendo toda la ciudad y que se desgastan a cada momento no es posible de verdad que esto está llegando a límites increíbles de inhumanidad de este señor de este señor gestión Vargas de asociados funcionarios no sé aquí quien tiene no está haciendo su chamba el funcionario de limpieza pública jalele las orejas o cámbielo pues señor Vargas porque el que está quedando mal es usted ¿cómo usted no va a estar verificando todo lo que ocurra dentro de la municipalidad si están trabajando si están haciendo bien sus cosas? terrible de verdad que me mortifica muchísimo esta situación me mortifica mucho porque estas personas de limpieza como les digo lo necesitan necesitan el trabajo no es que ganen tampoco mucho como un funcionario o como un alcalde que está ahí sentado ¿no? sentadote y no está viendo las necesidades de los trabajadores sobre todo de los de más abajo injusto realmente parece broma ¿no? pero me molesta muchísimo esta situación muchísimo ahora en la semana también pobladores de la era protestaron en las afueras que ya no es ya no es raro ya no es raro ver protestantes afuera de la municipal de Chorzica que exigían constancia de posesión y electrificación para esa parte de la era fueron atendidos dice aquí por el alcalde Osvaldo Vargas quien prometió prometió como viene prometiendo y diciendo desde campaña prometió enviar a funcionarios junto a un grupo de profesionales para que hagan la inspección del terreno siendo 1 de abril o sea hace unos días nadie había llegado por eso nuevamente estas personas protestaron nuevamente el alcalde faltando a sus compromisos a sus promesas una vez más y como se llamaba su gestión o como era su lema capacidad de gestión ¿en qué quedó la capacidad de gestión? era su lema ¿no? recuerdan en campaña capacidad de gestión déjenme decirles que de capacidad de gestión no tienen nada al contrario parece una burla ¿no? parece que estuvieran haciendo todo lo contrario yo no entiendo o sea qué fastidio para los pobladores tener que estar yendo como si no tuvieran ellos nada que hacer en sus casas estar yendo afuera de la municipalidad a gritar a protestar porque el alcalde no cumple con sus promesas ¿no se supone que la autoridad debería estar atenta a las necesidades de los pueblos? además si ya te fueron a pedir en una oportunidad ya les prometiste si no cumpliste ¿de qué estamos hablando? estamos mal estamos muy mal ¿no? había mucha expectativa en un principio respecto a la gestión Vargas pero declinó se cayó pero así se fue pero en picada menos mal y no me parece tampoco esto porque por ahí algunas personas hablan de comprar revocatoria perdida de tiempo perdida de dinero que acabe que acabe se largue y que no regrese uno más así tachado pasarán a la historia del distrito como los peores alcaldes y sus asociados en vez de hacer las cosas bien el pueblo te está dando la oportunidad el pueblo te ha puesto ahí te dio su confianza en vez de hacer las cosas bien en vez de pasar a la prosperidad a la historia como uno de los mejores no no sé qué les pasa les dan el sueño la flojera no lo entiendo de verdad que no se entiende porque prometen tanto en campaña y la gente que se la cree pues ¿no? regalar ir palabrear eso no es suficiente señores ya tienen que sacarse el chip de los votos sentimentales aprendan a votar es un fastidio realmente alcalde tras alcalde autoridad tras autoridad pésimo ¿cómo fue el Semana Santa en Chosica? un caos un caos realmente el concurso de alfombras que es una tradición obviamente en Chosica pero yo no estoy en contra porque me encanta es hermoso es bello pero es una tradición que ya debe ser modificada modificada reformada reorganizada reconvertirse no dejarla porque obviamente es una tradición que nos representa muchísimo a los chosicanos pero no en estas épocas donde recibimos tantos turistas donde todo el mundo sale porque es feriado porque es Semana Santa porque hay algarabía encima hay ferias cierre de calles aumento de tráfico y encima las alfombras porque hay que parar varias horas en tráfico en lo que preparan las alfombras desde la tarde o algunos desde la mañana hasta la tarde en que se realiza la procesión son bastantes horas que las calles están cerradas entonces Chosica es un cuello de botella no es que tengamos salidas por los costados no solamente tenemos una misma entrada y una misma salida entonces hay que modificar reformar estas tradiciones no olvidarlas no dejarlas no de ninguna manera yo no estoy en contra ojo de esto pero si reformadas llevarlas de repente que se yo que solamente sean en 28 de julio hasta el barrio obrero por la cantuta que tenemos bastante y amplio espacio no tenemos un puente caracol como para desviar también por ahí el tráfico no lo hay entonces probablemente pueda ser ahí lo de las alfombras hay soluciones hay gestiones hay que gestionar hay que a eso si le llamaría capacidad de gestión a dar solución a problemas caóticos como es el tráfico entonces pero no aquí se le sumó todo ¿no? se le sumó el concurso de alfombras la feria que hay en Chosica lo cual yo muchas veces también no es que critique no tengo nada en contra por si acaso porque muchos de los emprendedores y de los organizadores de estas ferias son amigos son conocidos y cada uno ve la forma de trabajar y generar ingresos y ayudar de paso también a los emprendedores locales pero también las autoridades que son los que dan el permiso tienen que ver la forma de trasladar a un lugar donde no cause tanto caos tanto desorden no podemos seguir sumándole caos al caos ¿no? desorden al caos porque en algo tenemos que contribuir en algo tenemos que trabajar en mejorar entonces había y encima concierto de rock por la noche imagínense ustedes cerrar acumular amotinar más gente por el concierto de rock porque todos queremos divertirnos y está bien no está mal pero no sumándole a un lugar donde ya tenemos el tráfico y todas las situaciones que ya he mencionado terrible ¿no? ¿cómo la ha pasado usted en Semana Santa? espero que mejor y no haya salido de casa como en mi caso ni salir porque uno salía a la esquina tráfico y en vez de uno relajarse en esos días de de reflexión de tranquilidad ¿no? que uno debería aprovecharlos en relajarse salía así en los claxon los vendedores con sus bocinas también un una locura una locura yo venía pero un dolor de cabeza mejor no salgo realmente mejor no salgo me quedo en mi casa escuchando música o haciendo reflexión haciendo ejercicios pero evitar salir realmente que no es el hecho ¿no? ahora hay un caso que Boulevard Noticias y Andina nuestra colega Noemí Ruiz Yance ha presentado y se los voy a leer porque de verdad me causa bastante asombro ¿ah? y van a salir también las fotos ahí en pantalla sobre lo que estoy comunicándoles la municipalidad de Chusica invierte 37 mil soles de manera irregular en una propiedad privada que pretenden abrir como vía no solo para favorecer el tráfico de terrenos en California sino también a las casas de Gamazol que funcionan como privaditos dirigentes de la parte baja de la zona de California estarían pidiendo la intervención de OSI y Contraloría General de la República a la acción de gerentes y funcionarios de la gestión del alcalde Osvaldo Vargas que ha incluso utilizado maquinaria de la municipalidad para pretender abrir una vía que no es calle y sin antes realizar un informe de gestión de riesgos hay video según dice aquí los pobladores de la parte alta dieron una cuota de 120 soles manejados por sus dirigentes e intereses de terceros para iniciar el negociado de la propiedad privada y ahora pretenden abrir una vía que no figura como calle en los planos de California el arquitecto Fernando Alvites quien está a cargo de todas las gerencias de obras tendría que dar una explicación porque a la fecha la municipalidad continúa permitiendo incluso la construcción de un puente en la zona grave denuncia grave denuncia y buena investigación querida Noemí que buena y sobre todo los pobladores bueno que pidan la intervención de la OSI urgente no solamente en estos casos que entre Contraloría que es de verdad que de oficio debería trabajar yo no entiendo estamos hablando aquí de querer hacer lo que le da la gana con el distrito señor Osvaldo sin informes quien se está beneficiando o sea California es una zona alejadita no hay que aprovecharse tampoco de que por ahí no hay mucha gente vamos a esperar vamos a esperar voy a investigar más de esto porque esto acabo de leerlo esta mañana que me llamó muchísimo la atención pero pretender abrir una vía sin informe de gestión de riesgo o sea esto es hacer lo que le da la gana realmente vamos a investigarlo y la próxima semana lo vamos a comentar pero ahí están las fotos que les digo es bastante bastante grave esta información este arquitecto Fernando Alvites entonces sería bueno escucharlo ¿no? ¿cuál es su descargo? porque aquí las cosas tampoco no es que voy a hacer lo que me da la gana y conchudamente continúo aquí hay que dar explicaciones hay que dar explicaciones terrible ¿no? esta gestión realmente no es por nada pero yo recibo a diario quejas comentarios hay chats de pobladores vecinos chosicanos de muchos años ¿no? cómo fastidia escuchar al vecino al poblador chosicano quejarse por malos funcionarios ¿no? qué cólera porque tiene que repetirse siempre esto ¿no? de que porque me ayudó en campaña le doy trabajo cuando son unos inservibles unos inútiles que no hacen nada ¿no? encima actos de corrupción ¿por qué no entran a trabajar limpiamente? si igual están ganando su dinero de verdad que causa bastante indignación todas estas situaciones ojalá ojalá haya intervención de la OSI ojalá y todo esto contraloría fiscalización hagan también su trabajo porque todo a veces queda en nada señores ahora hemos terminado realmente con el programa pero quiero contarles que el 2 de abril fue el día mundial del libro y tuve la oportunidad gracias a a la presidenta de la cámara de comercios de Lima la señora Diana Rodríguez a la cual agradezco mucho al presidente de la asociación nacional de periodistas del señor Richard Morris Río Frío quien tuvieron la gentileza el gusto de hacerme parte de este evento fui maestra de ceremonias y de verdad que fue un gustazo un gustazo conocer un gustazo ver que la literatura infantil tenga que desarrollarse más tenga que darse más oportunidades estuvimos en la casa de la literatura que por cierto les recomiendo visitar esto está en en el centro de Lima Girón Girón Ancas donde antes quedaba la estación de Desamparados la estación del tren de verdad visiten un lugar magnífico magnífico una biblioteca que se llama Mario Vargas Llosa donde encuentran unos libros realmente unas joyas para los que nos gustan los libros realmente un placer el lugar espectacular realmente el centro de Lima tiene muchos lugares con historia con cultura que usted debería visitar pero regresando al tema se dio esta feria bueno perdón esta celebración donde se hizo un reconocimiento a estos niños escritores porque si señores existen niños que no solamente están jugando sino que también escriben y desarrollan bueno la mente la imaginación y todo lo bueno que nos trae la lectura y los libros participaron una mixtura de escritores pequeños como les dije de literatura infantil una nueva generación de jóvenes que estuvieron presentes y recibieron una merecida distinción estuvo voy a mencionar algunos y para que los conozcan los voy a poner ahí porque de hecho que estos niños a futuro van a ser famosos así que mírelos unos futuros Mario Vargas Llosa unos futuros Ciro Alegría ahí está Kiara Morris 12 años de Lima Maciel Cárdenas de 12 años de Trujillo Enma Benítez de Lambayeque porque también hubieron personas adultas pero que hacen libros para niños sobre todo me llamó la atención mucho libros para niños de la primera infancia primera infancia estamos hablando de 3 años para atrás o sea que recién están descubriendo el mundo y a veces dicen ah no entienden no un cuento que va a entender no entienden muchísimo más como dicen hasta estando en la barriga desde que están en la barriga ya uno puede ir contándoles cuento porque ya están ya escuchando y eso está demostrado no es que lo diga yo así que esta señora Edma Benítez de Lambayeque quien presentó una serie de cuentos para desarrollar la imaginación de los niños de las primeras edades como les decía Diego Salazar Andrea Salinas de Guaruchirí imagínense había un representante de Guaruchirí también Alessandra Pacheco Fabiola Lazo Miriam López Giovanna Guzmán Rubén Silva entre otros hubieron muchos niños sobre todo como usted ha podido haber visto niños que a la hora de contarnos cómo es que escribieron sus libros muchos de ellos lo hicieron en pandemia muchos de ellos hicieron volar su imaginación y lo plasmaron en un libro que interesante realmente todo esto cuál es el objetivo realmente es fomentar la lectura entre niños y jóvenes como impacto positivo en su desarrollo integral como les digo quiero felicitar y agradecer a los organizadores de esta importante celebración la Fundación Pro Bono la Red de Bibliotecas y Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo también estuvimos este mismo día haciendo las distinciones en la Mansión Eiffel usted dirá dónde está la Mansión Eiffel también en el centro de Lima Girón Ucayali también le recomiendo viajar viajar le recomiendo visitar sobre todo por la historia que tiene se llama la Mansión Eiffel usted no me creerá que el que la construyó es el mismo que construyó la Torre Eiffel en Francia así y así muchos datos importantes interesantes como les digo me encantó me encantó ser parte de este de este evento sobre todo cuando se trata de lectura sobre todo cuando se trata de libros y trabajando en los más pequeños que son el futuro como siempre dicen parece monótono parece aburrido parece repetitivo estar diciendo un país que lee no estaría condenado a repetir sus errores porque sería un país que sabe sobre todo trabajar en los niños en los más pequeños hay que darle importancia a la lectura yo desde aquí desde mi desde mi programa siempre recomiendo a todos los niños y a los padres a incentivar la lectura ayuda muchísimo ayuda a desarrollar las mentes de los chicos no saca de la ignorancia se aprende mucho sobre todo desarrollas la imaginación todo es bueno aquí no hay nada de malo muy bien amigos hemos llegado al final del programa espero que les haya gustado como siempre yo quiero traerles todo el resumen de la semana de la manera más ordenada posible siempre agradeciéndoles que me sigan que me manden comentarios muchísimas gracias trato de contestarles casi siempre contesto a todos saludos para todos ustedes en sus casas gracias por seguirme hasta la próxima semana chao